Mala, Nico, La Marena, y otra más, Coca City Lojos de la calle, somos un desmadre, son acero perro, los demás siguen su madre Coca City, chalet, represento cuales, han querido caile, estamos los que estamos bailes Lojos de la calle, somos un desmadre, son acero perro, los demás siguen su madre Coca City, chalet, represento cuales, han querido caile, estamos los que estamos bailes Como un pinche trompo, bailele cachoando, cuando nos mide pasar por allí mi gente nos No, no brinda sin motivos, no pisteas sin motivos, quien, 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 que de ruido selecciona como el guilombo Seleccionado, lo cargado, no chingamos, si no, no chingan el palo Pinche cerro, lo rifamos de harina y luego ya andamos, ya nada más el fin ya caigo Porque me chingan en canto, no me hago esto, nunca van todos para nada Bien sabe mi ganga, como se trabaja, vivo es el divaco, saco puros pacos Tacanme chingo con los coros, no me acompaño, luego me rellamo Vivo todo el canto en carretera manejando, que ya tengo callo, que ya tengo callo Coca City, pura música callejera, pistola negra, provera, gorra, michelin, eso nueva era Nico, el que tu vieja el corazón le altera, no me importa si no es soltera Yo sé que le gusta la voz, y que les tiren como resortera El secreto es entre los dos, mi reina, nah, nosotros por el pussy no pagamos Yo me la clavo y se la paso a mis hermanos, ya saben como trabajamos Ain't nothing but a G-Tang, nosotros controlamos Y ya les dije que yo no soy rapero I'm the trap, nigga, que le gusta el dinero Nico, irma a la zona cero Bienvenido a Guanajuato, el lugar donde el que no se arriesga nunca gana I'm all about the binges, cash, money, lana Se apunta, se dispara, si hablas mucho tu vida se acaba Nico, el que tu vieja se la clava Yo represento Coca City, camarena, motherfucker Yo represento Coca City, puro camarena, motherfucker Nico Locos de la calle, somos un desmadre Son a cero perros, los demás siguen su madre Coca City, chalet, represento cuales Han querido Kale, estamos los que estamos bailes Locos de la calle, somos un desmadre Son a cero perros, los demás siguen su madre Coca City, chalet, represento cuales Han querido Kale, estamos los que estamos bailes